Las cifras de la última encuesta de CPI esta vez, y vamos a... ahí la tienen. Ustedes, si mañana fueran a las elecciones, ¿por quién votaría? Alejandro Toledo obtiene el primer lugar con 28.4% de las preferencias. En esta encuesta, Luis Castañeda Lozio obtiene el segundo lugar con 20.1%. Y tercer lugar en esta oportunidad, Keiko Fujimori con 18.8%. Ollanta Humala obtiene el 13.4%. Y tenemos ahí la de Pedro Pablo Kuczynski, 6.4%. Otros, 0.9%. Blanco viciado, 4.1%. No sabe, no opina, todavía un elevado 7.9% según esta encuesta de CPI. Bueno, y eso, digamos, es ligeramente diferente a las otras encuestadoras que hemos visto por el tema del segundo lugar, ¿no? En este caso aparece primero Luis Castañeda con 21 y en tercer lugar Keiko Fujimori con 18.8%. Pero, digamos, la diferencia técnicamente es mínima. Eso todavía es un empate técnico en este momento de las consultas. Bueno, pero vamos a ver los otros escenarios que también, bueno, hay alguna diferencia con la encuestadora Ipsos Apoyo. Los escenarios de unas posibles segundas vueltas. Si pasaran a segunda vuelta Alejandro Toledo y Keiko Fujimori. El resultado sería Alejandro Toledo obtendría hoy día 48.4% y Keiko Fujimori 33.1%. Y atención con este segundo escenario. Si pasaran a segunda vuelta Alejandro Toledo y Luis Castañeda al ocio. Bueno, ahí se invierten las cosas y Luis Castañeda por primera vez en las encuestas pasaría a primer lugar con un 43.4% según CPI. Y Alejandro Toledo obtendría solo el 41.3%. Ahora...